Que la sangre de Cristo los cubra y los proteja. Muchas gracias. Que la paz a usted, mi amor. Te amamos muchísimo y que disfrute al máximo mañana. De que él básicamente quería traer su banda al desfile de las rosas. Muchachos, felicidades por hoy. Sentimos alegría, pero casi inmediato, sobre nuestros hombros. Un sentido enorme de responsabilidad. Creo que fue monumental, es increíble y por eso el sentimiento de alegría y de satisfacción de todo el esfuerzo que se hizo. ¡Suscríbete al canal!